La líder nacional de Morena, J. Colpo Lewinsky, llamó a sus co-religionarios y aliados a vigilar de cerca el trabajo de los gobiernos estatales. Y recriminó que Cuauhtémoc Blanco, el gobernador electo de Morelos, no haya integrado a su equipo de gobierno al exsenador Rabindranath Salazar. Al término del encuentro nacional de diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia, Polevinsky explicó que en el encuentro se solidarizaron con Miguel Barbosa en el caso de la elección a gobernador de Puebla. Política resaltó que se les informó a los legisladores que son mayoría en muchos congresos, y dijo que aún en los que no son se les respaldará con todo para que lo respeten, para que no quieran minimizarlos o comprarlos. Por eso estamos trabajando muy fuerte, para que sepan que aquí los respaldamos. Los participantes en el encuentro acordaron que se reunirán cada tres meses y que trabajarán de manera conjunta para que los congresos locales respalden lo que salga de la Cámara de Diputados Federal. Dijo que se acordó realizar una asociación de diputados y alcaldes. Gobierno de Morelos no es equipo de fútbol La lideresa de Morena aseguró que el gobierno de Morelos no es un equipo de fútbol, y que los diputados no se compran como si fueran futbolistas, es una pena que un Estado empalle al resto de su partido. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Radio Fórmula, Paul Levinsky confió en que en breve resolverá sus diferencias con el gobernador electo de Morelos, explicándole que no puede tratar de llevarse a los diputados ofreciendo moches y comisiones.